bienvenidos chicos a un nutriclip más yo soy cesar díaz y hoy vamos a conversar sobre cómo llevar una alimentación antiinflamatoria seguramente que has escuchado bastante esta palabra pero no sabes realmente para qué funciona bueno llevar una alimentación antiinflamatoria va a evitar que desarrolle enfermedades crónicas como dolores como algún tipo de enfermedad renal o alguna enfermedad del hígado y por eso es importante que trate llevar este tipo de alimentación lo que más te tienes que concentrar es potenciar tu ingesta de alimentos ricos en antioxidantes y ahorita te voy a regalar una buena cantidad de alimentos para que agregues a tu alimentación frutas y vegetales en general condimentos o especias como albahaca pimienta curry canela jengibre y cúrcuma son aquellas especias que tienen una gran cantidad de antioxidantes e incluirlas en tu alimentación va a mejorar tu capacidad de evitar a toda costa el desarrollo de estas enfermedades si esta información te gustó y quieres escuchar un poco más síguenos en nuestras redes sociales arroba buenos sabores punto pa y no dudes de seguirnos en nuestro podcast disponible en spotify buenos sabores nos vemos en la próxima adiós